Hola, soy Maneno el Loco de nuevo. Estamos de vuelta tras un montón de tiempo sin actividad. Esto se debió a que en el último vídeo, después de verano, realmente hice dos, una parte y otra, pero el último vídeo pues solo tuvo tres visitas y pues la verdad es que me enfadé bastante, porque en la primera semana solo habían tres visitas, en la segunda solo habían tres visitas, el de 0 vieron 4 y yo pues para tener tres visitas no voy a trabajar, no voy a currarme los vídeos, no voy a... en fin, no voy a hacer los vídeos. Entonces vamos a probar otra vez. Sé que Swap Force es un videojuego tedioso, que los capítulos son muy largos y de momento vamos a probar con análisis de figuras. Nos quedaban muchos análisis, nos quedaban todos los de Swap Force, todos los de Giants, 3 de Spyros Adventure y todos los de Trap Team. Así que vamos a empezar a quitarnos de encima estos análisis de figuras, a ver si esto se anima un poco. Y si veo que se anima y veo que hay suficientes visitas, no subir a diario, ya os digo, subiré igual... Subiré igual semanalmente, para que haya tiempo de que los veáis, es decir, igual subo una vez a la semana, y eso, subiré una vez a la semana seguramente, y subiré sobre todo análisis de figuras, que voy a dejar de estar de momento Swap Force, y cuando acaben los análisis de figuras, nos plantearemos a ver qué es lo que nos apetece hacer, ¿vale? Vamos a hacer una arena, de momento, con los tres iniciales, que son Tri-Rex, Cinder, que no la vimos en primera serie, porque primero no tenía la figura de primera serie, y segundo esta, pues es la inicial, y el pajarito que se llama Jet Bar. Vamos a hacer una arena con este, con Jet Bar, con Tri-Rex, perdón. Te va grabando. Bueno, vamos a salir, porque lo que quiero es destructivo, muy destructivo este personaje, pero lo que quiero es enseñar las mejoras. Bueno, pega golpes contra el suelo, se lanza contra los enemigos, esta pida secuoya, puede lanzar rayos, bueno, rayos de fotosíntesis, rayos de sol, rayos, rayitos, en principio los tira de uno en uno, puede cargar el golpe contra el suelo, este golpe lo puede cargar, con este poder, este lo hace más dañino, el poder de lanzarse contra los enemigos, este ya hace que el tercero los tire de tres en tres, es decir, este, este y este, se mejoran con este, este y este. y como camino, pues he elegido el de las, no hay del poder principal, de pegar contra el suelo, me hubiera gustado, hay o del cañón del sol, de fotosíntesis, o de estampida secuoya, o de lanzar rayos de enemigos, o de lanzar rayos de enemigos, vale, tenemos golpe de codo esgánico, pulsa A mientras cargas, para realizar un gran golpe de codo, es impresionante, ahora lo veremos, cargan más tiempo y más rápido, haciendo más daño en el proceso, muy bien, y estampida secuoya, hacer máximo de daño, y luego se nos unen, un pico picapinos, un pájaro carpintero, que va paseando por ahí, va volando, y va haciendo de vez en cuando daño a los enemigos, está muy bien, y ahora sí, le falta un nivel, a ver si ya lo conseguimos, de hecho ya lo he oído, de hecho ya lo he oído, vamos a hacer este, que es fuertecito, con los gigantes procuraré hacer este, para medir su fuerza, sobre todo el camino que he elegido, salvo una mejora, está basada en... 3, 2, 1, ya, a por ello, como veis va muy rápido, la cara tira 35, hace 35 de daño, vamos a hacer el golpe del codo titánico, con 3 de troll, eso es, el golpe del codo titánico, y da 56, es decir, 56 ya, bastante daño, podemos estar así todo el día, lo podemos hacer a ver que queramos, y el corte del codo titánico, es básicamente esto, y bueno, tenemos pues un personaje, que cae rapidísimo, no voy a comer, porque no he recibido daño, vamos a por estos, para que veáis lo que quita, y va a hacer, no lo comemos siempre, bueno, vamos a empezar ya, con las cargas normales, vemos que pegar un golpe al codo normal, espera, no lo he cargado, quita 28, ya quita bastante, porque 28 ya es un número alto, y pegar un golpe cargado, afecta toda la pantalla, y hace 44 de daño, 44, ojo, y ya, pues ahora nos quedaría enseñar, los disparos fototolares, que no los voy a hacer toda la fase, es un 13 de daño, 9 realmente, porque ha sido un golpe crítico, viene bien, ya es aún un número de lejos, esto ha hecho daño en toda la pantalla, ha hecho un no cargado, un golpe cargado, se ha agarrado hasta el puente de fuegos, y nos quedaría el pajarito marquintero, que lo que pones ahí 16 cada vez, es que el pajarito está atacando, cuando el pajarito sale y vuela, quita 16, y ya está, este es TRIRX, es el gigante que viene en un pack de inicio, y nos va a dar encima de dinero, y nos va a dar encima de la otra batalla, pero vamos en esta ocasión, a incluir a uno de los últimos tres que faltaban, faltaban, Sinder, Zog, y Slamban, por enseñar, vamos a enseñar a Sinder, no sin antes ver sus poderes, y por último enseñaremos a Jetpack, los enseñaré de 3 en 3 en vez de 4 en 4, para hacer los vídeos más cortos, bueno, lanza rayos por la boca, vuelvo a decirlo, se avalanza contra los enemigos, en esta ocasión, dejando fantasmas a su paso, puede volar, más daño para el rayo espectral, más daño de fantasmas, y más alcance de la embestida, yo he escogido el camino de, que podría haber escogido perfectamente el de abajo, que es el de los fantasmas, pero he escogido el del rayo, porque me da más seguridad, y ahora veréis por qué, esta no es muy espectacular, si ha encargado un fantasma con rayo espectral, explota dañando a los enemigos, creo que no quita mucho, aumenta la duración de rayo espectral, ahí es donde entraba en juego mi división, y rayo espectral daña a los enemigos en una zona más amplia, por eso me decidí por este camino, y luego un fantasma viaja contigo y daña a los enemigos, y como Wopound, que es lo que tienen los Skylanders de serie 2, es decir, los que se repiten, es que cuando vuelas, si pulsas B, en vez de acometer, caerá un trueno, tengo varios de serie 2, os los iré enseñando, como vamos a ir, aunque sea una vez a la semana, subiré vídeos, si veo que no se ven, pues ahí os quedaréis, con este y ya está, pero, si veo que hay, por lo menos 10 visitas, solo pido 10, 8 o 10, pero no 3, o sea, 3 no, si veo que van teniendo 10, 8 o 10, 12 visitas, os los iré enseñando a todos, de momento vamos con Gigant, voy enseñando a los personajes, a ver cual hacemos con esta, ahí no, este no quería, este no, porque no se ve el daño que hago, vamos mejor a hacer el desafío, que es diferente, ahora que ya se acaba, a ver si hago un adecuado, desde el de kinder, pero, vamos a hacer una arena, va, vamos a hacer este, de la maldición de las nubes, que no se de que va, pero lo vamos a hacer, es la hora de la fiesta, vamos a ver todos los poderes, si veo que va mejor, lo arreca, nada menos, ah, vale, se van quitando vida, bueno, este es el, el, el campón, que, hace más daño también, o no lo ponga, hace más daño, Alrededor veis que tenemos un fantasmita Vamos a ver cuánto daño hace ese fantasmita Hace 9, tampoco hace mucho daño Algo que nos interesa Vamos a volver a pasar por un fantasmita Hace 9 18 hace nuestro rayo espectral Antes se puede multiplicar por 3 Por 6 Es decir, ahora dura más Y se puede multiplicar por 6 Antes solo se puede multiplicar por 3 Quiero decir, su duración era de 3 Ahora su duración es 1, 2, 3, 4, 5 No me da tiempo, es que se los carga a seguida Vale ¿Estás preparado para los gofau? La 30, no está nada mal Es vital, la verdad que a mí me encanta Este es el gofau Le pega mucho además O pues solo tiene los de la 2 Los de la 1 no tiene Lo repito Bueno, vamos a cambiar de árbol De mejora Vamos a ver estos fantasmitas Tengo que darle justo O sea que ya me he caído Hace 15 de daño Hace 15 de daño, la verdad Lo mejor es A ver si me nea Y me puedo petar un fantasmita Hace 15 de daño, creo O 18 Ah, se me quedó en la fase O 18 quitamos Cuando quitamos un fantasma Vamos a volverlo a hacer De nuevo para que se vea bien No, 15, 15 18 es el daño Con los petamos un fantasma Hacemos 15 Pero se confunde con los 18 Que hacemos con el rayo espectral Y bueno, está Cinder Después de tanta espera A ver si me da tiempo a Jetpack Sí También pido por favor Que se vean los vídeos Aunque sea trocitos enteros Porque hay gente que lo pone Le da like Que está muy bien Tener likes Lo pone, le da like Y ni lo ve También está bien Ver como me lo he currado Ver los vídeos enteros Tener una referencia De cómo lo he hecho Vamos a ver Lo último de los tres De hoy Este es desde luego Uno de mis favoritos Si no mi favorito Disparamos con un golpe de aire Podemos girar al interruptor Y absorber el aire Estas son unas hojas del ventilador Que cuando está cerca Cuando el enemigo está cerca Lo está absorbiendo Sufre el doble de daño Es decir Si con el aire sufre X Sufre por ejemplo 8 Cuando está cerca Sufrirá el doble Este es el vuelo De Jetpack Con la mochila No vuela por sí solo Vuela con la mochila Y por tiempo limitado Bavlaster hace más daño Bavlaster creo que es el principal Los ataques de armada Solucion Hacen aún más daño Y luego Me he decantado por el bazooka Bavlaster hace más daño Y da daño a múltiples enemigos Bavlaster hace el máximo de daño Tenemos el arma a tope Y luego Absorbe a los enemigos Con el arma de absorción Y da al bavlaster un gran disparo Y eso es una armadura Simplemente La gema del arma Me hubiera esperado un ataque especial Pero Bueno Vamos a hacer Otra arena Y a ver si estos vídeos se ven más Si veo que vuelve a tener Tres cochinas visitas Se acabó Para siempre Tenemos en este caso Tres poderes El absorber El expulsar aire Y el gran golpe Entonces vamos a ver ¿Veis? Vamos a probar desde lejos 12-24 Realmente Cuando están lejos Subren menos daño 24 12-24 Vamos a tragarlos a varios O con miedo a que me ataquen Y cuando te los tragas El gran disparo Quita 60 ¿Veis? 12-24 Cuando está lejos Quita 12 Cuando está cerca Por el ventilador Que os he explicado Quita 24 A ver que más tenemos Fase 2 Los hemos tragado a todos Vamos a probar un poquito Con miedo Con miedo de pajarito Y me voy a caer solo Cuando encuentre uno De los que hubieran De mente grande Le echaré los disparos Vale, me he caído Vale, me he bajado por todos esos Pero le vamos a lanzar Disparos grandes ¿Veis? Disparos de 60 Como ya con los disparos pequeños A ver cuánto quitan Fase 3 Muy bien Ya hemos cargado disparos Los disparos pequeños Quitan 15 Que no está nada mal Para hacer un bazooka de aire Vamos a ir Vamos a ir para allá Con los pequeños Vamos a ir para allá Me pido caer a que me dé uno de esos dos Vale, este ya está muerto Vamos a ir para tragarmos a este Y ya estaría Tendríamos Por cada enemigo Que nos trabamos Tenemos un disparo Grande Bueno, pues esto es todo por ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Depende de cómo vaya todo Subiré más vídeos o no Depende siempre de vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao